Me dedicaba a la actuación, a la locución y al canto con una banda que tengo que se llama Macbeth. Yo venía presentando, tuve varios episodios con la delincuencia. Primero me estacionaron mi carro, me rompieron el vidrio, me sacaron cosas personales. Luego mi carro estaba estacionado en el estacionamiento de mi casa y me robaron la batería. Justo antes ya de venirme, la hermana hermana me querían robar mi celular. Mi hermana mayor salió en el 2008-2009 a Miami. Mi hermano menor se fue a Santo Domingo un año antes que yo, salir de Venezuela. Y mi hermana menor, la pequeña, está viviendo en Panamá y se fue más o menos, también como 6 meses antes que yo. Y bueno, tengo otra hermana que está con Lilian en Venezuela. Bueno, primero que nada muchísimo orgullo, porque siento que ha sido una labor increíble la que ella ha hecho. No solo por Leopoldo, sino por todos los presos políticos, por todos los torturados, por Venezuela en sí. Que sea como un emblema de justicia y de esperanza, bueno, eso a mí me llena de mucho orgullo. A la vez sí es un poco, a veces es un poco abrumador, porque bueno, la gente te pregunta, quiere saber y se preocupa. Pero bueno, yo he sabido canalizarlo y bueno, eso es lo que me ha tocado, bueno, que haya también, ¿no?, siendo las cosas de Leopoldo. Pero creo que la hemos sabido llevarlo. Sí, bueno, lo primero que uno le viene es frustración. Frustración por varias cosas, porque el pueblo venezolano se merece lo que está pasando. Y frustración porque estamos lejos y no podemos como hacer algo directo, ¿no?, como algo, salir a protestar o... Sí, sí, más que todo salir a protestar, que es lo que están haciendo los torturamanos venezolanos. Y también da un poco, y empiezas con varios sentimientos como también de depresión, pero también como que sientes que puedes hacer cosas desde acá, entonces te llenas de esperanza y fe y ves que ya se vio un poco la presión internacional desde afuera y nosotros desde acá protestando en diferentes puntos de la ciudad, buscando la manera de ayudar a las ONG que mandan medicinas a Venezuela. denunciar otra vez las redes sociales, entonces ahí uno se empieza a sentir un poco más útil y reconfortado. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que más extrañas? Bueno, sus atardeceres, sus playas, sus montañas, el calor humano, la gente, su comida también. Sí, 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 regresaría. Con los brazos abiertos, no, súper bien. En verdad, yo estoy súper agradecido porque los mexicanos son personas súper amables, receptivas, muy buena onda y, bueno, creo que eso es súper importante, que te digan, oye, ¿no?, ¿de dónde vienes? ¿Venezolano? Ay, qué padre, bienvenido. Ya, bueno, eso es lo máximo, la verdad. Creo que es importante no jugar lo que juega el gobierno, que es manipularnos emocionalmente, físicamente, que quieren, por lo general, sacan una noticia o meten preso a alguien o algo así porque son como bombas de humo. Ellos quieren que nosotros perdamos el norte y lo más importante es mantener ese norte y mantener la convicción de que sí vamos a salir de dictadura. No hay mal que dure mil años. En la historia todas las dictaduras han fracasado y han salido del poder. Entonces, creo que hay que jugar y enfocarse en que vamos a salir de esta dictadura, de que sí lo vamos a lograr, que no nos dobleguen, que no nos hagan sentir como que nos estamos doblando el objetivo. Y creo que más importante que todo es mantener siempre en nuestra mente y nuestro corazón la convicción de que lo vamos a lograr. Gracias.